Música 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 El sabor de la suave Fasilación Y el Oye el sabor de mi Sonido Fasilación Y el Seca las hojas de la rica Su cuerpo no va a rar Y la economía Viene otro cachito Fasilación 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 Y el Cuando Fasilación ¡Avención del amigo Pepe de Chávez! ¡Algando a las maquillocitas de la cuarta! ¡Fascinación! ¡Y la salsa en México! ¡Para todos ustedes, aquí va! ¡Algando a las maquillocitas de la cuarta de Peñón! ¡Y el amigo Pepe de Chávez! ¡Fascinación! ¡Algando a las maquillocitas de la cuarta de Panaderos! ¡Y el tema es para los desventes! ¡Para todos ustedes, aquí va! Y el tema es para la Colombia Moreno, esta noche la presencia de los teleros de la PM, Colombia es la reacción de los coños. ¡Gracias! 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 Demonstrando que la paz no se ve aquí. Quiero darme la vida. De la vela de los mares, por interés. Quiero darme la paz al mundo entero. Demonstrando que la paz no se ve aquí. ¡Eh! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!